Mezlando, pared, DJ No te llamas nada para mañana No te llamas cuando quede Al sexto, sexto, yo se los doy de queso, queso Pero acabamos los dos, baby yo quiero amanecer con vos Baby si quieres conmigo, pero yo siento castigo Yo te veo por todo en la tico, moto a te pito Una noche soy con mi suenero, y pa' la mañana un mañanero Y te dar la sopa en la mojita de mi habitación Así te lo escucho con el caldado Que siempre nos creemos una vez por mes, pero voy a saber Que ese culito es mi visión, por favor estoy puesto pa' la visión Y si las ganas no puedo resistir y quiero repetir Cuando quieras que tú me llamas Encierramos todos el fin de semana Para matar, para matar la tana No dijimos nada para mañana, solo llamas Cuando quieras, sexto, sexto Yo se los doy de queso, sexto No digas, vámonos dos, baby yo quiero amanecer con vos Quiero sentir tu fe, cuando estamos desierto en un cuarto de fe En la cama me está lleno No te lo pases como yo, ninguno Pero cuando quieras nos cerramos En la cama nos matamos, matamos y nos tocamos Y también nos acabamos En la misma posición, poniéndonos arriba en la tajota Estigo relleno pa' la muerte de mi Cuidado es mi misión, por favor estoy puesto pa' la misión Y sin las ganas no pude resistir y quiero repetir Y cuando quieras que yo me ganas Encierramos todos el fin de semana Para matar, para matar la tana No dijimos nada para mañana, solo llamas Cuando quieras, tengo que ir conmigo Encierro conmigo, encierro conmigo Encierro conmigo, encierro conmigo Encierro conmigo, encierro conmigo Encierro conmigo, encierro conmigo Que después de hacerlo pienso que te vas a casar Pero me abraza Tú me vuelves loco si no estás a mi lado Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un loco que ya estoy desviciado Se me está partiendo el coco ya estoy mal acostumbrado Tú me vuelves loco si no estás a mi lado Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco que ya estoy desviciado Se me está partiendo el coco ya estoy mal acostumbrado Y tú me estás nervioso, ya se sentía mucha cosa Ya no hay mariposa, baby, yo ya estoy ansioso Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Y que me date fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Decirte tú, 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 tú y yo Somos adictos, tú y yo bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimiento Tú y yo somos adictos, tú y yo bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimiento Se me vuelves loco si no estás a mi lado Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco que ya estoy desviciado Se me está partiendo el coco ya estoy mal acostumbrado Lo veíamos casi días por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote y terminé necesitándote Tu boca me debilita, pero yo soy masoquista Tú de ella besándote, mal acostumbrado Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita Mi intención es escondida detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita Mi intención es escondida detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco si no estás a mi lado Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco que ya estoy desviciado Se me está partiendo el coco ya estoy mal acostumbrado Tú me vuelves loco si no estás a mi lado Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco que ya estoy desviciado Se le está partiendo en tu escobierta y mal acostumbrado Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Me hablo todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con el bueno te voy a revertir Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fuera lo imposible Se me comí la mucha Yo rubi morocha Yo el mejor la sieta, zapato pa' la rocha Nada me agrada como como más vale Es una relación que tengo una pared Pero mejor verte Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Evite deseos verte Aunque como más vale Es una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Dicen Hace un par de fe ya no sé dónde estás Te llamo por teléfono y no me contestás Me dejas respirar y no hablamos nunca más Me dejas respirar y no te dejo de amar Pero yo te voy a salir Tengo un tiempo hermoso que vuelvo a llorar Me voy a tomar Con la luna te voy a dar Mezclando, Jaret, DJ Tengo un tiempo hermoso que Llego en juego a tintear y con aro 23 Te lo duro al gimnasio Bailando, regga y tondo se la dejo caer Yo soy me pego como lo veo saltar O la vez que se cruza y le gusta lo caro Me sonra con perro y yo le disparo Me mando una puta cuando le disparo Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del cine Se lo va a pecho y le cae, mira Yo soy su conmigo, no hay su vida Fue yo, papi, estoy aquí con la nena en la loiza Avísame cuando llegue, vas a ir a buscarte La baby tiene color Tengo en guaguay, gente ahí Tengo a guaguay, gente ahí Me la duro ahí en la zona Bailando, regga y tondo se la dejo caer Eh, 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 eh Tengo en guaguay, gente ahí 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 Me mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene ticket, ticket y se la dirá Dejen mi to' a tú el que le escribes Esa puerta es pa' contar, pa' la calle y gastar Eso eso no te complique Y no, 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 no. No sé ni cómo, pero la tengo aquí Tumba en mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Eras la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevo al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Yo me conformo con que estés ahí Cuando el sol está a punto de salir Me escuchas que respiras, me escuchas que de mí Y con el dolor me voy a ti por ti Me quiero aquí contigo Por una vez que vaya a mí me gusta el peligro Pero yo me siento que leo, siempre te besito Cuando no te siento que me desequilibro Y pa' qué mirar por lo que soy contigo Es que yo vivo Tan bonita que no está Porque estás conmigo Mi mente siempre pregunta Lo que juraba que estaría solo pues resulta Y dormir sin que ya no me gustaba Tan bonita que no está Porque estás conmigo Mi mente siempre pregunta Lo que juraba que estaría solo pues resulta Esa es la princesa tori pero ahora eres mi rey más Me llevas el cielo, me quitas todas las penas Estás bonita cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna por esa eres mi reina Me llevas el cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones Sé que te pones mal y quieres ser cada vez que yo conmigo Sé que te pones mal y quieres ser cada vez que yo conmigo Sé que te pones mal y quieres ser cada vez que yo conmigo Sé que esta vida no es para ti pero me pongas firme No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo Era la princesa y papi a tu papi lo va a su abuelo Perdóname que haber rodeado sin pétalos la flor Si no tuvieras nada tú me querrías o no Estores conmigo hasta el día que pierdas la voz Cuando arruga y cara no recurran a los dos me desnudo contigo Te dejo que de mi corazón discutimos ya di la razón Sin tener razón siempre que me ve Llevo una nueva Jordan fuerte Compré en el aeropuerto de Kali y Kometicloss Ponte a la luna, ponte a la luna, ponte a la luna, ponte a la luna Ponte a la luna, ponte a la luna, ponte a la luna Pero la princesa y papi, pero a mi reina Me llevas el cielo, me quitas todas las penas Este camino, este movimiento, este camino, el camino Ponte a hacerlo como tu cuerpo, bajo te quiero tener Ponte a la luna, ponte a la luna, ponte a la luna Por te arreglo cuando tu cuerpo tiembla Se que te pone fiel, se que te vene No sé si me trajo pero ya tengo aquí Toca pa' mi pecho me siento flágil No me llevaremos sentí siendo pa' ti Pero era lo que me siento a ti pero el problema Por te arreglo cuando tu cuerpo tiembla Se que te pone fiel, se que te pone fiel Por te arreglo cuando tu cuerpo tiembla Se que te pone fiel, se que te pone fiel Si ahora me quitas todas las venas Estás bonito, esto no te despeinas Después de hacerlo por me que el cuerpo tiembla Se que te pone fiel. Este man es que lo sacaba Te tomo fiel, se que te pone fiel Si no tuvieras nada, tú me querrías o no te estarás conmigo hasta el día que pierdas el agua. Cuando ruba y cara no recubran al otro, me desnudo contigo, te dejo que deje corazón. No quiero que te diga razón, no tiene razón. Siempre que me habia llevado una nueva, yo dejo. Y te compro en el aeropuerto, deca, yo conmeticado. No quiero gusto, no quiero gusto. Tómate fotos pa mí, que voy a rodarte el panty. Fumaste antes de salir, te pusiste bien nostril. De Argentina pa' París, de París pa'l París. Chori, hoy me pongo pa' ti, tú ya estás puesta pa' mí. Chori, this is so hot. It's lean. That's right. Lámalito, pues ya está que floppin'. Mmm, qué es lo que yo veo, que cuando lo veo, no puedo quitar los ojos de mí. Tú de mí Tú de mí Tú de mí Tú viniste a una nota bien loca Casi como el Jerry Tú eras una peli Una movie cuando entra al party Tú huelas a un baby Si me arriesgo tú me mueves el putty Y hasta la humildes Y mientras tanto tú me grites a un silen Amando a mis silen Papi, 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 papi Si tú quieres verme de pala Lo de papi, él solo llama y le llego Como vuelo, mírate cu, cu, cu El puro, no, no, no Tengo la foto pa' ti Enviándote la papi Con actitud y en nati Como te gusta nati Que es lo que yo veo Que cuando lo veo No puedo quitar los ojos De ti Tú de mí Que rico que lo hicimos En la vista del mar del plata Tú me sosaca Tú eres mi Qué rico que lo hicimos Baby, tú eres mi gata Tú eres una sata Yeah Que es lo que yo veo Que cuando lo veo No puedo quitar los ojos De ti Tú de mí Que es lo que yo veo No puedo quitar los ojos Sobre ti Tú de mí La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que lo hagas de ser Se puso reír pa' mojar la cola Dar casquillo Con ese nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy muerto pa' ti En una noche a Medellín Que yo soy tuya Te voy a hacerte completa Buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Y me gusta la palencia Mami, no te haga Mami, no te haga Mami, no te sacas de traba Me gusta más que no es malvada No estás operada Y así me está la mirada Y no hay duda contra el billete Saca tu fuerte Tú ya sabes que le metes Tú estás ganando a la garete Al ti, mami, yo te quito a abrazar de ti La casa Tomando fuerte Perreíto en el quiero, me ardiente Baby, qué rico te sientes Bailando con toda mi gente Yo los perreo Por un barrio, Colombia Mi perro solo era Ninguno con una novia La baby, pirando en el norte Con los dientes, no vuelo por el corte Los perreos, arriba del cielo Mando arriba, la mujer es soltera La rampera, la mujer es un mera Desde que me dieron a esconder la carrera Mami, dime, si te gusta me deje El motor, el carro, el perreo, el ping-pong El nene, la gente está en el cielo Jimba, no te bicho, te va a mí Papi, yo me siento que te va a mí Como yo te voy a preguntar a ti Dejo como yo me ir Eso mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara encima Y me conoce muy tose Con el cuello frozen Cuando muevo el pelo ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a busquete y esto lo advertí Pero eso está solo uno A mí me dice que sí, sí Tú me metí una botellita por mí El barrio tuyo, ya me lo veo, mamá Cuando me quedo, ella te voy No le dejes tú, esto te voy A pedir reina de mangueo Yo en Colombia estás perreo No me invitas como yo Tiene mi propio meneo Y lo que hablan tú Dónde está que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Nena, no se me dejen Y te pago en mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto a estar pa' ti Te llamo mucho, me dejen Y yo soy tu, mi Y yo soy tu, mi Cuando me bailas así De ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí Deja que fluya La temperatura es tuya Dios bendiga esa nalga suya A ti no hay quien te sustituya Cuando aceló el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura Sube la temperatura Tú estás dura Nadie está a tu altura Tú me entiendas Hoy quiero darte Cuando aceló el sol Hoy solo lo quiero contigo Yo te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Qué calor Ponte en la arena Tú me calientas más fuerte Que el sol Sol, sol, sol Nena, qué problema Si te hago el amor 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 Mezclando, pales, y pales, y pales, y pales, y pales. Y si, vale, y pales, y pales, y pales, y pales. Esa no se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Esa no se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Esa no se recuerda que lo hicimos ayer Mándalo y paso por aquí Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas, yo no sé las cosas que le hicimos ayer Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas, yo no sé las cosas que le hicimos ayer Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas, yo no sé las cosas que le hicimos ayer Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas, yo no sé las cosas que le hicimos ayer Me mata como le queda el other side, se combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darse, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes, estás bella En el marcho, escuchando percho Quiero rir, pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Pongo todo en cuenta, pero no me estoy en cuenta En el marcho, escuchando percho Quiero rir, pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho Quiero rir, pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por el pecho Júbete que te llevo, ay pumeteo Tú me pides mal, yo nunca le freno Hace tiempo de la mami volví ateo Pero soy culito, todo le creo Ay pega, pégate, que sea buena otra A lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta el candela de tu boca En el barco En el barco En el barco En el barco Por el frente mío, ya perdí la cuenta de las veces que en mi cama me sigo No me hables de un crío, yo solo quiero un trío Si tu amigo sigue la corriente se la va a llevar el río A mezclar, pa' mezclar sentimientos con verdad Tú qué tal Esa sonrisita tuya es letal Yo jugué con las esposas de metal Y si empiezo voy buscando las toallas pa' secar Esto ya se condiciona un ciclo vicioso Dos polvos, reposo Y qué rico chingamos mami cuando es rencoroso Siempre sigiloso Ayer para el pozo Y hoy repito porque me resuelto al loroso ¡Suscríbete al canal! Mezclando Jareth DJ ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero hacer otro más en tu lista Empezamos payaquiando porista Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No hace nada baby yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el paribón Nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Que la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita en mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiero que yo logra cambiar Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo echando la copa Como que gana el rol del mundial Y cada vez Este río me queda mal aquí a ver Tu guerrerita, plaza, playa de dinero Cuando quiero hacer tu ver Cuando me frunza el sec Aquí te gusta ni lingo Venga a dar dinero a ti Si te veo me acuerdo más de aquella vez El perreíto en casa en playa del inglés Yo no quiero ser tu ver Hoy va a haber noche de sex Que aquí te gusta ni lingo Venga a dar dinero a ti ¡Suscríbete! 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 Mueva el HP, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo palata Estoy subiendo, ya no sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nada Número de cuarto, cinco, pero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Que no pise na-na-na-na-ne Como yo no existe na-na-na-na-ne Nadie quiere lo que me va a agotar tanto en que Voy a hacer que tú me dañes Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sanarte un con Ni lo pensé Te lo sé, te lo apujé, lo sé, te lo sé Hace el humo, no se ve, no, no se ve Hace el humo, no se ve, no, no se ve Hace el humo, no se ve, no, no se ve Hace el humo, no se ve, no, no se ve Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na-ma Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey No me gusta perder Dime que vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tardé un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no me está ganando Ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey T its La y Ahí T Gracias por ver el video. La noche te escribí y luego lo borré, en medio de la borrachera recordé las veces que te comí, las veces que te fallé, a veces quisiera el tiempo devolver, pero el tiempo no vuelve, no vuelve, tal parece que el amanecí ya sospecharon que era culpable, culpable, porque ya no sé de ti a nocturno. Dime dónde estás, que yo, inmediato aprendí voy a verte, que son estas ganas de comerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!